Perú despidió el jueves a Alberto Fujimori, exmandatario que marcó las últimas tres décadas de la política peruana. Frente a la Casa de Lima, donde murió a los 86 años, decenas de seguidores esperaron la salida del féretro con sus restos. Estoy aquí por una palabra que va a dejar huella y marca. Gratitud y gratitud al presidente Fujimori por todo lo que hice y por todo lo que fui testigo durante todo, desde el año 80 al 90 y el 90 al 2000. Y hasta que hoy día el Perú vive un país con bastante futuro. Presidente entre 1990 y 2000, en el pleno combate a las guerrillas de ultraizquierda, Fujimori pasó 16 años preso de los 25 a los que fue condenado por delitos de lesa humanidad, antes de ser excarcelado en diciembre pasado mediante un indulto humanitario. Casi un cuarto de siglo después de haber renunciado al poder desde el exilio, el líder de derecha de origen japonés y conocido popularmente como el chino, sigue sumando tantos seguidores como detractores. En realidad una gran tristeza, una gran pena. Ha sido un gran presidente para nuestro Perú. Derrotó el terrorismo. Y en realidad ha sido el mejor presidente que el Perú ha podido tener. Y estoy muy triste por eso. Mi familia, todos somos Fujimoristas. Fue un autoritario. Y es más, ahí demuestra que maltrató a su misma señora, a Susana Iguchi. Y con eso lo dice todo. Ni respetó a su señora esposa. ¿Qué va a respetar a los terceros? Los restos de Fujimori eran velados en la sede del Ministerio de Cultura, conocido antes como el Museo de la Nación. El gobierno peruano anunció honras fúnebres de Estado y decretó tres días de duelo hasta el sábado, cuando tendrá lugar el sepelio. Gracias. Gracias. Gracias.